hola soy lorenzo y esto es atareado con linux episodio número 563 de enero de 2024 en el que te voy a hablar de por qué abandono en max por vi y voy a empezar por lo primero todavía no termino de acostumbrarme a esto de la fecha ya veremos si lo continúo o no lo continúo porque no termino de tener claro y lo siguiente es el título te acabo de decir el título del podcast abandono en max por vi y te lo he dicho cuando normalmente no lo digo por dos razones la primera es porque tiene relación con lo que te voy a contar a continuación y la segunda es porque básicamente yo como escucho los podcast cuando voy a correr siempre pienso que los demás tampoco escuchan o ven pero mejor dicho ven el título del podcast probablemente tú a lo mejor has visto el título del podcast y en función del título del podcast decidas si lo escuchas o no yo no yo tengo una serie de podcast que escucho siempre incluso cuando no tengo más remedio porque quiero decir voy corriendo y no me preocupo de cambiar cuando están haciendo algo que no me interesa en fin que lo escucho de seguido y por eso digo voy a contar cuál es el título del podcast porque es importante para lo que te voy a decir y es que abandono en max por vi y esto es un clickbait en toda regla si un clickbait de estos brutales aunque no te estoy engañando realmente estoy abandonando en max por vi pero lo estoy abandonando en la línea de comandos sí y te preguntarás cómo la línea de comandos pues si te estás preguntando en la línea de comandos que sepas que estás utilizando el modo de max en la línea de comandos normalmente más creo que en zsh también puede ser así supongo que sí y en fish también tiene la posibilidad de utilizar dos modos como mínimo el modo vas y digo perdón el modo de max y el modo vi los dos modos bueno mejor dicho puedes utilizar o un modo o puedes utilizar el otro modo hasta el momento siempre utilizado el modo de max pero he decidido cambiar así que el club va el clickbait tiene su sentido y voy a directo al turrón te voy a contar todo esto te voy a contar por qué he hecho este cambio y un poquito de trasfondo así que vamos directos al turrón y empiezo por un paseo por el pasado como te decía en la introducción si y si no lo sabes en tu línea de comandos tiene la posibilidad tanto de utilizar los atajos de teclado de max como los modos de funcionamiento de b no los de bim ni neobim sino los de b esto es importante y yo pues durante muchos años he sabido que estaba ahí en alguna ocasión lo he probado pero lo he probado como ya he contado en algún episodio del podcast cuando todavía no tenía suficiente madurez como para gestionar o para trabajar directamente con la terminal si trabajaba con la terminal pero no lo tenía suficientemente interiorizado como lo tengo ahora y no solamente esto claro en aquel momento probablemente tampoco tenía el conocimiento la fluidez con la que hoy trabajo con neo bim bueno neo bim bim y b por así decirlo entonces bueno pues simplemente fue probarlo ver lo que había y dejarlo sin embargo está ahí tienes ahí esa posibilidad de utilizar b directamente en la línea de comandos o utilizar max como te decía en el episodio 559 del podcast que titulé fis ha revolucionado mi terminal de linux esto lo publiqué pues hace dos o tres semanas realmente supuso un cambio pues a como yo estaba trabajando directamente en la línea de comandos esto ha sido verdaderamente revolucionario no solamente ha sido revolucionario por el cambio de zsh a fish sino también porque ha venido acompañado de otros cambios y otros cambios lógicos uno de los cambios ha sido cambiar valga la repudnancia como dice refog cambiar los alias por abreviaturas de esto ya te hablaré más adelante otro de los cambios que he hecho ha sido ir migrando los scripts que tenía en base en zsh y migrándolos a fish y el tercero de los cambios de los muchos cambios que he hecho es precisamente este cambiar de max a b en la línea de comandos pero cuáles son las razones que me han llevado a este cambio porque he decidido cambiar los atajos de teclado el modo de funcionamiento de max por los modos de funcionamiento de b bueno lo cierto es que llevo algunas semanas estudiando con detalle cómo funciona fish he aprendido como el uso interactivo he aprendido un poco de scripting en fish bien estoy trabajando sobre esto y durante este estudio y aprendizaje de fish he caído en aquello de que tienes la posibilidad de utilizar el modo max y el modo fish y el modo b se me había olvidado por completo lo había dejado desterrado como te decía y lo había dejado desterrado por las razones que te he contado anteriormente porque probablemente no estuviera suficientemente maduro como para aceptarlo sin embargo digo ostras y por qué no por qué no le vamos a dar una segunda oportunidad luego otra de las razones que me ha dado es las posibilidades que tiene fish de la edición multilínea en la línea de comandos como lo estás oyendo directamente la línea de comandos tiene la posibilidad de editar en multilínea no en una única línea es cierto que esto en bash y en zsh también lo puedes hacer utilizando la contrabarra pero en el caso particular de fish tienes tres hasta tres opciones para utilizarlo por ejemplo si estás escribiendo un bloque por ejemplo un condicional hasta que no terminas el condicional no se ejecuta y si estás escribiendo el condicional y saltas de línea no se ejecuta sino que te permite seguir escribiendo otras líneas hasta que no pones el end del if por ejemplo o hasta que no pones el end del for lo que te permite escribir en muchas líneas pero no solamente está esta opción también puedes estar escribiendo un comando y pulsar en verde enter alt enter y saltas a una siguiente línea con lo cual tienes también la posibilidad de multilínea y por último como te digo la de la contrabarra podrías pensar bueno hasta aquí más o menos es lo mismo que podrías hacer con bash hombre exactamente lo mismo no porque es mucho más cómodo directamente utilizar los bloques o utilizar el alt más enter para saltar de línea pero es que cuando estás trabajando con el historial y recuperas uno de estos comandos no te aparece como en bash que te aparece en una única línea en cish te vuelve a aparecer en la edición multilínea y si en un momento determinado te equivocaste al escribir algo ahora lo puedes reescribir lo puedes editar y lo puedes modificar y esto es fantástico otra de las características otra de las motivaciones que me han llevado a desechar en max en favor de bi ha sido el copiar y pegar me resulta muchísimo más cómodo y más intuitivo trabajar con el modo de copiar y pegar tanto en el modo de visual como en el modo normal de bi que utilizando atajos de teclado evidentemente esto es por el uso que hago yo de neobim estoy tan acostumbrado a hacer este tipo de operaciones que las tengo completamente interiorizadas y por esto antes de utilizar un atajo de teclado prefiero utilizar las combinaciones de teclas que utiliza bi para este tipo de operaciones y luego por último la tercera de las razones es por el propio uso de neobim y es que claro te puedes hacer una idea que en mi flujo de trabajo tengo completamente interiorizado el uso de bim y neobim bueno tan interiorizado que incluso en otros editores como ya te he contado anteriormente pues lo tengo instalado tengo instalado un complemento que me permite emular el comportamiento de neobim en visual studio code por ejemplo por decirte algo igual en pychart etcétera etcétera así pues cuando estoy en el en la línea de comandos pues seguir utilizando los atajos de teclado de bim los modos de bim pues tienen todo el sentido del mundo y no solamente esto es que ahora la posibilidad de la edición multilínea que te permite fish pues es fantástica y soy consciente de que esto no debería de abusar quiero decir que no debería de abusar de la edición multilínea cuando tienes que editar tanto pues vale la pena que te hagas un script que va a funcionar mucho mejor pero bueno ahí está y me he viciado un poco y por eso le estoy sacando mucho partido la cuestión es que al final pues digo bueno voy a darle una nueva oportunidad al modo de edición de bim en la línea de comandos y vamos a ver cómo evoluciona esto al final tampoco te creas que es tanto cambio el que se produce al utilizar bim como el modo de edición en la línea de comandos porque hay muchos atajos de teclado que son exactamente igual en uno que en otro y luego normalmente siempre entras en el modo de inserción de bim cuando estás en la línea de comandos con lo cual no te das cuenta hasta que escapas o hasta que escapas y pulsas v para entrar en modo visual entonces tampoco hay tanto problema dicho esto explicadas mis razones ahora viene el razonamiento contrario quiero decir que después de darle muchas vueltas después de estar pensando estuve pues indagando en internet pues otras opiniones y me encontré un artículo muy interesante que justo decía todo lo contrario es decir tiene sentido realmente cambiar del modo de emacs al modo de b en la línea de comandos y una vez he leído el artículo una vez pensado todo al final la conclusión a la que llegué yo mismo era no no tiene ningún sentido y no tiene ningún sentido por una razón fundamental y es que una razón fundamental quiero decir que en max tiene una ventaja de max y es que en max es el modo por defecto que vas a encontrar allá donde vayas en cualquier terminal en cualquier incluso en la terminal de o en la línea de comandos de la sel de python también lo vas a encontrar los atajos de teclado de emacs entonces realmente tiene sentido utilizar o aprender adrede el funcionamiento o el modo de comandos de b en la línea de comandos realmente qué probabilidad hay de que alguien de que tu compañero del que tienes sentado a tu lado que está trabajando contigo codo a codo que incluso estáis haciendo programación en pareja utilice él también fish digo perdón que utilice también vi como es muy difícil es muy complejo y todo para qué simplemente porque vas a editar algo la verdad es que si lo piensas un poco vale la pena aprender en max mejor dicho aprender el modo no me confundáis yo voy a seguir con con bim y en principio y esto quería decirlo y se me ha olvidado no tengo ninguna intención de probar en max por lo menos a corto plazo más que nada por la cantidad de frentes abiertos que tengo actualmente y que ya irás viendo más adelante pero actualmente tengo varios frentes abiertos y entre mis prioridades desde luego que no está aprender actualmente emacs pero bueno dicho esto aprender en max para trabajar en la línea de comandos sí que vale la pena y vale la pena porque te va a permitir ser muchísimo más productivo de lo que eres si no los dominas si dominas si no dominas los atajos de teclado fundamentales que tienes si no dominas cómo puedes ir al principio de la línea de comandos ir al final de la línea de comandos todo eso tienes que saberlo cómo puedes cortar cómo puedes todo ese tipo de operaciones respecto a la edición bueno respecto a la edición para qué vamos a calentarnos la cabeza si la mayoría de nosotros cuando tenemos que escribir un comando en lugar de escribirlo apretamos 30 veces control r para buscar en el historial hasta que llegas al punto donde lo dejaste en serio que nos preocupamos por esto hay opciones y te dejo alguna opción en las notas del podcast para que veas exactamente cómo puedes hacerlo sin tener que recurrir a esto incluso puedes reemplazar palabras utilizando operaciones directamente desde la línea de comandos así que bueno yo mi recomendación por supuesto es aprender el modo emacs y aprenderlo al máximo antes de pensar siquiera en cambiar al modo de vi pues aprender el funcionamiento de tu shell yo creo que es fundamental aprender a utilizar las variables incluyendo las variables incorporadas como puede ser home pwd dólar interrogante aprender a buscar en el historial a utilizar el historial aprender el uso de las pipes de las tuberías aprender el uso de las redirecciones en fin que yo creo que lo aquí lo importante es preocuparte más de aprender vas que de si a lo mejor podría utilizar vi muchas veces nos empeñamos en cambios de nuestro flujo de trabajo simplemente por el brilli 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 porque le hemos visto a alguien utilizar el modo de vi y parece que es algo realmente llamativo cuando realmente lo que tenemos que hacer es profundizar en nuestro conocimiento de vas para sacar el máximo partido y luego por último y si con todas las razones que te he dado hasta ahora para no hacer lo que he hecho yo pasar de max a vi no es suficiente y todavía te gustaría editar directamente en la línea de comandos con la ventaja que te ofrece vi o bim pues simplemente lo único que tienes que hacer es exportar la variable de entorno editor a nbim y luego cuando estés trabajando con un comando en la línea de comandos si te has equivocado utilizar el atajo del teclado control x control e se te abrirá neo bim y allí puedes editarlo perfectamente y cuando salgas de neo bim se ejecutará incluso si no quieres que se ejecute puedes escribir en verde dos puntos q dos puntos cq y no se ejecutará nada o sea que aquí utilizando este sencillo atajo de teclado tienes lo mejor de los dos mundos vas a poder continuar trabajando con emacs quiero decir con el modo de funcionamiento de max y en el caso de que quieras editar vas a poder editar con tu editor de cabecera con bim respecto a mi posición bueno pues respecto a mi posición o a la conclusión pues yo te voy a decir que lo tengo muy claro después de haber visto después de haber probado después de haber saboreado las mieles de editar directamente en multilínea con fish voy a seguir con bim directamente como modo es decir el clip bay que he hecho al principio de que abandono emacs en favor de b pues es totalmente cierto lo voy a hacer y lo voy a hacer porque me encuentro muchísimo más cómodo me encuentro como pez en el agua valga encima el juego con el tema de fish ya veremos en unos meses cuál es el resultado ya te contaré exactamente hacia dónde ha evolucionado todo esto pero la verdad es que estoy encantado tanto por el conocimiento de fish por la aprendizaje de fish como por las posibilidades que me está ofreciendo esto de la edición directamente en la línea de comandos y nada más todo esto es lo que quería contarte espero que te haya gustado este nuevo episodio ya sabes una valoración en ebox en apple podcast en spotify recuerda que en spotify estoy dejando alguna encuesta para conocer tu punto de vista recordarte que este es un podcast de la red de podcast de sospechosos habituales y que puedes participar en esa red entrando en telegram en win tablet info y por último pues lo de siempre la vida son dos días y uno ya ha pasado así que disfruta como si no hubiera mañana y si puede ser con linux y en este caso con el modo b en la línea de comandos mejor que mejor un saludo y nos escuchamos el próximo jueves hasta luego adiós adiós adiós